El pasado 30 de noviembre tuvo lugar la decimosegunda gala de Gran Hermano Revolución, una noche en la que comenzó la recta final del concurso y en la que se produciría una doble salida, la del último expulsado de la edición y la del finalista menos votado para ganar. Sin embargo, los concursantes recibieron una visita del exterior de una persona que ya vivió allí en su día y acudió como invitada tanto en Gran Hermano 16 y en Gran Hermano VIP 4. La Navidad ha llegado a Guadalix de la mano de Belén Esteban, anunció Jorge Javier Vázquez mientras que la colaboradora ya se encontraba en el confesionario. «Bienvenida de nuevo a tu casa», le dijo el super a la ganadora de la tercera edición de Gran Hermano VIP, muy emocionada por la misión que le habían encomendado, encender las luces de Navidad en la casa, así como llevar un regalo a los concursantes. «En mi edición no hubo», dijo Esteban sobre el iluminado, antes de que el super le dijera que como aquello te faltó, vas a tener la oportunidad esta noche. Mientras tanto, los concursantes esperaban en la sala de pruebas, ajenos a la presencia de la Esteban en la casa. «¡Ay! Que me muero», dijo Pilar nada más ver a la colaboradora, a la que admira mucho, en pantalla mientras la iluminación navideña alumbraba todo el salón. «¿Quién es?», se preguntó Yan Yan. Tras saludarse, los concursantes acompañaron a la princesa del pueblo al jardín, donde les comunicó que tenía algo para ellos. «Hay una condición, este regalo no lo podéis abrir hasta que os den instrucciones», dijo Belén antes de repartir las otras cosas que llevaba, además del regalo. «Pili, ten clara una cosa. Tú gustas, a mí me gustas, todos gustáis, por sé cómo eres, que hay algunas que son de 90 menos 60 menos 90 y van de diosas. Que eso no se te olvide», soltó Belén Esteban, de repente. Pero la de Pacuellos del Jarama no lo dejó ahí y siguió lanzando mensajes de apoyo y pullitas a partes iguales. Hugo, más vale solo que mal acompañado, sentenció la colaboradora del debate de GH Revolución, dando una valiosa información en una sola frase tras la sonada traición de Rubén al uruguayo, con Maiko y Miriam como cómplices. «¿Qué disfrutéis, que aquí habéis entrado solos y ya sabéis todos lo que tenéis que hacer?» «Os lo digo de corazón», añadió Esteban. «Belén ya estoy viendo que te tienes que morder la lengua», dijo Jorge Javier Vázquez cuando conectó en directo con su compañera de programa, que lejos de callarse quiso seguir haciendo reivindicaciones. «Sí, porque en esta casa, todo lo que pasa, se ve fuera. Todo. Pero todo, todo. Así que yo he dicho lo que creía que tenía que decir. Podría decir muchas más cosas. Y Pili, lo que te he dicho que no se te olvide, que lo que importa es esto», reiteró la expareja de Jesulín de Ubrique, señalándose el corazón. «Jan, sigue cantando y bailando, sigue a tu rollo», añadió la madre de Andrea Janeiro, sin dejar de soltar mensajes sutilmente a los habitantes de Guadalix de la Sierra. «Os deseo lo mejor y solo una cosa, que gane el mejor», dijo Belén Esteban antes de abandonar la casa. «Pili que no se te olvide lo que te he dicho y a ti también Hugo, un beso otra vez y que todo está bien fuera», concluyó la colaboradora mientras se despedía de los nueve concursantes.